El día de ayer la Guardia Civil, que presta servicio de reconocimiento de los vehículos que embarcan en los ferries con destino a Algeciras, realizando sobre el vehículo marca Mitsubishi de matrícula alemana, detectaron la posibilidad de existencia de sustancia estupefaciente en su interior. Procedido, un exhaustivo reconocimiento del turismo fue localizado en el interior de ambos laterales traseros, puertas del vehículo y bajo uno de los asientos del mismo, 55.300 gramos de resina de hachís.